Aplausos Aplausos Como Guillermo decía cuando estábamos en el parque Seguimos intentando Crear un hidroclima Dentro de esta marea Azul Que solo pretende Seguir recortando derechos A las clases más de favorecidas A las clases trabajadoras Yo pienso que cuando A alguien le quita su casa Después de estar pagando Toda la vida Algo que está reconocido Constitucionalmente como el resto de una vivienda digna Cuando nos recortan los derechos de la educación pública Y derivan los recursos En educación privada Cuando nos recortan los derechos Y prestaciones básicas para clases trabajadoras Cuando los dependientes mueren postrados En una silla esperando sus prestaciones Cuando no llegan las ayudas Ni betas para la educación Cuando los jóvenes de este país Tienen que llegar Y marchándose Buscándose un futuro fuera de este país Cuando vemos Que quieren volver a los discapacitados A sus casas Después Llevándonos hasta aquí Y retrocediéndonos a la situación Que tenían los discapacitados hace 50 años Con este maldito repago Prefago Cuando quieren callar las calles Con la ley Morraza Cuando quieren privatizar los ayuntamientos Con esta maldita reforma La residencia local Solo nos queda Con la ley Morraza Con la ley Morraza Con la ley Morraza